Y en medio de toda esta contingencia, hoy estuvimos en los cementerios de Cali, en un día tradicional de visita. Y esto fue lo que nos encontramos, nos informa Lisset Romero. Lisset, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes en el estudio y a todos los televidentes de Telepacífico Noticias. Como ustedes están observando en las imágenes, no solo esta crisis, por cuenta de que los ciudadanos tengan que quedarse en casa, ha afectado al tema comercial, sino también a los cementerios de la ciudad. Aquí está el informe. Un domingo atípico viven los cementerios. Atrás quedaron los féretros acompañados por caravanas de buses y muchos deudos. El impacto de la medida del toque de queda ha hecho que estos lugares se vean fantasmales. La gente viene en tierra, dentro de nomás 10 personas, 8 personas, porque los buses los dejan afuera, porque no van a entrar a nadie más. Las flores cobran otro sentido y el impacto más triste es para los vivos que elaboran con ellas. Porque nosotros pagamos arriendo, nosotros vivimos para la comida, nuestros hijos, entonces los tiene jodidos esta crisis, porque nosotros trabajamos también acá en el cementerio. La gente ni compra sus florecitas, no hay que hacer patos todos los días. Son dos semanas en las que no solo la angustia de haber partir a un ser querido y despedirlo prácticamente en soledad y sin largas misas, afectan a los caleños. A ellos se les suma no poder visitarlos ni comprar flores, pues los locales están cerrados. Cabe recordar que por disposiciones sanitarias, un máximo de 5 personas puede acompañar cada uno de los sepelios. Es información desde el sur de la ciudad con Lisset Romero para Telepacífico Noticias.